me voy a cambiar de habitación algo como que estoy triste pero en realidad estoy súper contenta como podéis ver no hay nada aquí mío ya todo es de mi hermana mirad no está ni mi escritorio ahí aquí no hay absolutamente nada mío ahí solamente está la placa de mi hermana o sea que no está la mía porque ya todo eso me lo he llevado a mi habitación pero como podéis ver estoy aquí porque he vuelto para recuperar algo que es mío qué crees que es pues mi colchón en el que duermo fenomenal en plan yo aquí duermo puedo estar todo el día durmiendo si quisiera pero no puedo si vosotros supierais lo bien que duermo desde que uso el ma lo he notado en muchos aspectos en mi descanso en mis estudios en mi rendimiento en todo ahora no me despierto tanto por las noches y por lo tanto estoy más despierto durante el día os voy a contar por qué por cierto antes de enseñaros todo os digo que tengo una sorpresa para vosotros al final del vídeo lo primero que ha mejorado mi descanso es mi almohada mirad qué blandita que es es que es tan achuchable mirad esta almohada es viscoelástica para que tengas energía durante todo el día es que dime todo soy puesta soporte vertical óptimo capas extraíbles para ajustar la altura y lo que más me gusta es que la funda se puede quitar pues para poder lavarla gracias a la combinación de espumas y muelles puedes tener tu columna bien alineada el colchón trae su funda para que siempre esté limpio y para mayor protección puedes poner su protector que es impermeable transpirable y hipoalergénico así que ya que sabéis todo esto entendéis por qué me quiero llevar este colchón a mi habitación verdad así que no voy a esperar más y me lo llevo ya al final momento que ha llegado el momento de daros el regalo que es un súper descuentado de hasta un 50% más un 10% extra que lo único que tienes que hacer es usar mi código que es paulablog lo dejo por aquí arriba y el enlace de la descripción así que si también queréis descansar como yo y corriendo a visitar la web ahora sí me lo llevo para mi habitación porque me voy a echar una siesta a una cera vosotros todavía no habéis dicho mi nueva habitación verdad pues os traigo un notición y es que me voy a crear un nuevo canal que todavía no os voy a decir el nombre ni nada porque sorpresa así que os grabaré un room tour para este nuevo canal para darle como la bienvenida este canal va a ser como un poco más personal y subir cosas diarias pero este de paula blanco no os preocupéis porque va a seguir estando activo y voy a seguir subiendo vídeos así que os voy a dejar también el enlace de mi nuevo canal para que vayáis y os suscribáis y ahora sí os dejo porque estoy súper cansada y me voy a dormir adiós mira voy a hacer hasta deporte báilate jajaja jajaja ay mejor no espérate que sí que puedo que yo puedo mira 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 báilate báilate paula la tele jajaja 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 ¡Gracias!